Oyes, ¿qué tan congruente eres? Fíjate, cuando yo estaba chico no era tan fácil ir a la tienda y comprar ese tipo de gominas, pegamentos o llamales como quieras. Que ahora se venden con tantos nombres y marcas comerciales. Pero tengo la horrible y química sospecha de que siguen siendo lo mismo que yo utilizaba para cumplimentar mis tareas infantiles. Esto se ponía en agua a hervir, a ver si no te doy mala receta, si no ni caso me hagas porque en todo momento esto no pretende ser un recetario de cocina, o sí, de cocina vital. Se decía, ponía agua a hervir, añadía un poco de harina y salía un masacote más o menos fegostioso que se llamaba, y se llama, engrudo. Claro que has oído hablar del engrudo, no es cierto. Un pegamento muy primitivo, basado en la configuración, fíjate que forma más elegante de decirlo, en la configuración molecular de los almidones contenidos en ciertos cereales. Te digo, yo insisto en que las actuales gomas que utilizan los niños para lo mismo, para sus alegas escolares, están basadas exactamente en lo mismo. En almidones industrializados provenientes del maíz o del trigo o de qué sé yo. Pero el caso es que te quiero preguntar, ¿qué tan congruente eres? ¿Por qué te pregunto esto? Porque vine a cuento, un poco de incongruencia en todo esto. A ver a qué te suena. Yo tengo 15 minutos para molestar tu oído, para encontrarlo, para atraparlo con la fuerza del anzuelo de la palabra. Pero por cosas de la congruencia, de la congruencia interna, y no estás tú para saberlo, yo sí para platicártelo. Me dicen, apúrate porque tienes que acabar en 10 minutos tus 15 minutos. Ahí hay algo de incongruencia, ¿no es cierto? ¿Cómo convertir 15 en 10? ¿O cómo pegar algo que tiene 3 mitades? ¿Verdad que suena incongruente? No rima, no pega, no hay engrudo, no hay posibilidad de unir lo uno con lo otro. Y si no te lo digo, reviento, porque a la carrera tengo, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo creo que es parte del tiempo actual, en donde la incongruencia campea, en donde por todas partes se adivina, y si no nos reímos tú y yo, pues, ¿para qué nos enojamos? Es aquello que te decía, tratar de unir algo que se ha roto en 3 mitades exactas. Incongruente. Algo de eso hay en la economía, algo de eso hay en las finanzas, algo de eso hay en las modalidades morales, pero la incongruencia parece ser parte de nuestra existencia cotidiana. Ese ingrudo que nos obliga a unir cosas y símbolas, cosas que no tienen por dónde vincularse. Yo creo que tendríamos que inventar tú y yo, yo no sé qué tan bueno seas para los números, yo soy una nulidad, por eso me dedico a este tipo de contabilidades, o cuentabilidades, que no la otra contabilidad del suma-resta-multiplica-divide y saca resultados precisos, esto de la cuentabilidad verbal tiene una enorme virtud sobre la otra porque es mucho más amplia, mucho más flexible, pienso yo. No piensas tú lo mismo. Te digo que tendríamos que inventar tú y yo una especie de aritmética parda para hacer rimar las incongruencias vitales, actuales. No suelo, no suelo en esta aventura verbal, en este sacar la lengua a ventilar a través del transmisor, en este brincar con el lenguaje desde la antena en busca de tu oído en ébolo. No suelo referirme mucho a fechas concretas. Pero es diciembre, ¿no es cierto? En eso sí, no hay ninguna incongruencia. El calendario marca diciembre. Bueno, si hay una especie de incongruencia disfrazada por aquello de que Julio César hace su calendario, después es modificado y después se le van añadiendo meses, y después diciembre, el décimo mes resulta ser el dodécimo. ¿Ves? Ya hay un principio de incongruencia en eso. Ya el engrudo no funciona para unir cosas que tendrían que ser total y absolutamente lógicas. Pero como se trata de diciembre, entonces hay una ordenanza generalizada, un decreto que lo vocifera, Doña Radio, la pantalla. Lo vocifera en las calles de la ciudad. Tenemos tú y yo que ser felices por decreto porque es diciembre. ¿Cómo te sonó eso? Tenemos tú y yo que ser felices por decreto porque es diciembre. No adviertes mi sonrisa. Muchas veces les dije a mis incipientes alumnos que mal maestro soy. Les dije que al plantarse frente al micrófono sonrieran porque la sonrisa se ve al otro lado de la transmisión. Adviertes mi sonrisa. Es diciembre. Soy feliz por decreto porque en diciembre tenemos tú y yo que ser felices por decreto. Congruente determinación que quién sabe, dímelo. Tú, que si lo debes de saber, quién sabe quién lo determinaría. Pero la felicidad campea por todas partes. Jo, 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 se ríe el señor Barrigones de las barbas blancas. Producto de importación, claro está. Y jiji, 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 alegres pastorcillos, vamos a ver qué pasa. Posadas, diciembre, decreto, felicidad. Y ahí está el primer problema de incongruencia decembrina. ¿Qué es para ti la tan traída, tan llevada palabra, felicidad? No sé si por cuestiones de un correo que no es sumamente efectivo. Fíjate, el año pasado, no, no es cierto, este 91 que está pasando, todavía transitando a toda velocidad. Hace el 92, a mediados de mayo recibí una tarjeta de Navidad. Provenía de Australia. En un momento dado pensé que era un rezago del correo, pero yo creo que fue un adelanto. Fue la primera tarjeta de Navidad que recibí del 91. Quiero ser optimista, quiero pensarlo en esos términos. No, la última del 90. A mediados de mayo saca tú las cuentas, depositada en un buzón en Australia, todo lo que le tomó desde finales de noviembre, diciembre, enero, febrero. Y tú súmale para que veas cuánto tardó en llegar la tarjeta de Navidad. Pero lo mismo, las tarjetas de Navidad que ya no se utilizan mayormente, ya creo que han pasado un poco en nuestra civilización tan poco epistolar, en donde escribimos tan poquito tú y yo para decir cosas amables a los demás, las tarjetas de Navidad están un poco fuera de moda. Pero con todo el mensaje es el mismo. Felicidades, que seas feliz, feliz, feliz. Todos tenemos que ser felices porque diciembre así lo implica. Lo malo, lo incongruentemente, no digamos malo, difícil de entender, es que no tenemos tiempo ni tú ni yo para detenernos y preguntarnos ¿qué es eso que en último término parece ser el muy congruente objetivo de toda nuestra precaria existencia? ¿Qué es la felicidad? Dímelo tú, ¿qué es para ti la felicidad? Y los filósofos a través de la historia del pensamiento, fíjate esos señores, que serán los filósofos, ya platicaremos algún día esta semana si tienes tiempo, sobre lo que es hipotéticamente la filosofía, pero los filósofos alambicados tratando de definir lo que es la felicidad. Ay, Hegel, qué cosa más complicada debe ser la felicidad para ti si tanto trabajo te costó explicarlo. Ya te contaré luego, otro día, de tan respetable señor, Don Hegel. Sentido común. Yo creo que tendríamos que buscar por el rumbo del sentido común, lo que es la felicidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se logra? ¿Es alcanzable? Bueno, si no es alcanzable, pues de una vez por todas, y por razones de simple congruencia, pues tendríamos que resignarnos a ser infelices. Tendríamos que aceptar la infelicidad como la base, fíjate que incongruente suena esto, como base de la felicidad. Y ya vendrán las religiones a explicarnos que la felicidad no está aquí, sino más allá, la salvación, lo que tú puedas entender por eso. Y siempre solicito de tu benévola ayuda, porque yo entiendo tampoco de tantas cosas. Pero las religiones ponen la felicidad en un más allá, misterioso, en una zona del silencio, de donde nadie ha regresado. ¿Tú crees? Y los moralistas instalan la felicidad en el campo del deber. Tú debes hacer esto para ser feliz. Y los políticos, los políticos traducen la felicidad como poder. Se extraña la figura del político. Hace poco conversaba con una amiga radioescucha sobre un tema tan escabroso, tan fuera de lugar como pueda ser la poesía. Me decía que por motivos de una seria librera, monumental en esta ciudad, había ido a oír unos poetas, cosa rarísima en estos tiempos. Y sin embargo, yo me atrevo a afirmar que sin poesía no vivimos ni tú ni yo. Pero ese es asunto arena de otro arroyo, y mejor no nos vamos por ese rumbo. Yo he llegado a pensar que los políticos son los únicos poetas que pueden convertir en realidad los sueños comunes. No se los vayas a decir, porque se pueden creer eso, poetas, y no simples admiradores apegados a esa cosa tan pegostiosa, que ya lo diría ese señor Don Quijote, el Egregio Don Quijote, que quien prueba el poder, no puede después vivir sin él, así de pegostioso es. ¿Cómo entienden la felicidad colectiva los políticos? Eso que nos gusta tanto a ti y a mí, ser felices. Oye, y los economistas, esos son simpáticos, enormemente simpáticos, porque ellos la traducen en ceros. El enorme poder del cero. Bueno, los economistas y los financieros, ellos van convirtiendo la felicidad en un asunto de acumulación de ceros. Entre más ceros pongas tú, a la derecha, o también a la izquierda, porque en álgebra boleana, y no me preguntes qué es, simplemente es la base de todos estos sistemas digitales de computación, pero en álgebra boleana también el cero a la izquierda tiene un relevante valor. Diciembre. Estamos de cara a diciembre. Y dice el decreto que tú y yo tenemos que ser felices. Y yo te preguntaba que qué es la congruencia para ti. Partía de aquello, de aquel simple masacote que yo usaba para mis tareas infantiles, que se llamaba engrudo y que servía para darle consistencia, para darle armazón y con textura. Bueno, las piñatas de sembrina se hacían con engrudo. Eso le da congruencia. Ese pegamento vital sin el cual yo creo que no podríamos encontrar la felicidad. ¿Sabes qué pienso que es la felicidad? Armonía. Cadencia. Congruencia. Ser parte activa, pasiva del universo. Ser el pensamiento la base de la felicidad. Pues piensa. Hay quienes dicen que entre más se piensa, más infeliz es. Y tú averígualo porque muy tu felicidad, muy tu diciembre tan distinto al mío, muy respetables ambos, pienso yo. Y claro, como hay que decirlo, pues que seas feliz, 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 con lo que ello signifique para ti. Y en febrero, de nuevo, promesa esgrimida al aire. En febrero te prometo que tendremos la oportunidad de conocernos, puesto que saldrá aquel libraco que fue Voz al Viento, Verbo al Aire, aquella serie de programas sobre Guadalajara que ya se han convertido en letra escrita, y en febrero tendremos la oportunidad, si tú no tienes algo peor que hacer, de conocernos. Estoy seguro que te va a gustar ese libro. Historia de la época, del quebranto del siglo, y del quebranto de una Guadalajara que colectivamente busca eso, diciembre o el mes que sea, la felicidad. Date bien, por favor, porque si tú no te haces feliz, nadie podrá hacerte. Yo soy Álvaro González, Voz al Viento te busco, te encuentro. Nada.